¡Bienvenidos a la cocina del chino! Voy a confesar algo, no sé si debería, pero uno de los privilegios de este gran trabajo es que el chino me permite, antes de empezar, probar lo que va a ser, y les anticipo que es incomparable lo de este día, chino. Así es, así es, porque ya no tenemos unos taquitos dorados normales, sino que tenemos unos taquitos dorados de chuleta ahumada, rellenas de queso, y además vamos a acompañarlos con una salsita de chipotle con miel, y lo vamos a invitar con tocinito. Así que vamos a empezar de una vez, para que ya mis comensales puedan comer. Y Pato, te tengo a tu segunda familia de este lado. A suena se sorprende, pero... Vamos a empezar con la salsa, es muy sencillo. Necesitamos mayonesa, todos los ingredientes aparecen en su pantalla. Ya, Patito, por favor, date grasa y tienes una palita para que le vayas poniendo todo a la licuadora. Vamos a ponerle mayonesa, vamos a ponerle también crema. Esta va a ser una salsita dulcesona, picosita, así, sabrosito. Exacto. Crema, vamos a añadirle chipotles, ¿va? Aquí esto ya va a ser a criterio de cada quien lo que... Mi segundo favorito después de la habanera. Eso. Ahora, vas a mezclar eso, y además de eso le vas a poner miel. La miel le va a dar este toquecito dulce que va a quedar increíble. Y después de que le eches esa miel, así es mi Pato, vas a poner un colador encima de tu licuadora. ¿Un colador? Exacto, porque vas a exprimir naranjas. ¿Qué tan bueno eres exprimiendo naranjas? Realmente malo. A ver, ahorita veremos si es difícil o no. A ver, exprimele. Naranja ahí. Ay, no, ya te manchaste. Salificando por todos lados. ¿Sabes que tú viste? Le pones el tenedor. Y lo volteas y sale más rápido. Bueno, en lo que tú licuas eso, mi Pato, de este lado quiero que vean. Tenemos ya la chuleta ahumada, y simplemente vamos a ponerlo en un sartén. Ahora, aquí tengo la grasita del tocino, que ahorita les voy a enseñar. Y con eso la vamos a freír. Mierda tanto, de este lado. ¡Dale la cara de Pato! ¡Sí! ¡Pare! ¡Pasa, pasa! ¡Listo! ¡Qué rápido fue! Ahora, tenemos tocino. Vamos a ponerlo... Ay, no estoy acostumbrada. Vamos a poner tocino y vamos a dejar que esto se empiece a dorar. Es muy importante que esto lo hagamos a fuego lento para que quede bien crocante. Y después la grasita que sobra fue con la que usamos para hacer nuestra chuleta. Ahora quiero que vean, mi chuleta, una vez ya bien dorada, vamos a ponerla de este lado y la vamos a cortar. Vamos a sofreír unas tortillitas de esta manera y vamos a poner nuestras... Unas tiritas. Unas tiritas de chuleta. Y además de eso vamos a rellenarlas con un poquito de queso. Y simplemente vamos a envolverlo. ¿Y qué crees? ¿Qué tenemos aquí? Aceite. Un poquito caliente. Entonces vamos a dejarlo de esa manera y los vas a cuidar, Pato, hasta que queden... Los voy a cuidar como si fueran... ...bien doraditos. Ahora, quiero que vean la textura de la salsa. Quiero que vean cómo queda esta así cremosita, bien bonita, bien rica. Ahí está, color muy bueno. Ahora sí, vamos a preparar rápido un pico de gallo. Tenemos cebolla morada. Vamos a agregarle limón. Bien. Jilomate. Digo, sí. Chile perejil. Vinagre. Ah, cebolla no. Un poquito, sí, la cebolla ya está vejito, mi Willy. Sal y esto lo vamos a mezclar aquí. Ya tenemos esto. Vamos a ponerle un poquito de nuestra salsa. Vamos a bañarlo. Esa salsa está, señora. Está bien buena, ¿verdad? Yo diría un muchito. Exacto, mi Penélope. Vamos a ponerle un poquito de gallo. Y este tocinito que nos sobró, vamos a ponerlo de esta manera. Y ya para terminarlo y darle un poquito de color. Se cayó uno. Se cayó uno en el plato, Pato. Vamos a ponerle aguacate para darle todavía más sabor. Una receta muy fácil que puedas hacer en casita súper rica. Bien, listo. Este, para esta tarde de martes. Y bueno, mientras mis comensales terminan de comer, nosotros seguimos con más aquí en Venga la Alegría.